Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Celebramos hoy que Jesús ha querido quedarse con nosotros de forma inigualable a través de los signos eucarísticos, de tal modo que tengamos fuerza para el camino, luz para caminar, aliento y consuelo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Es Jesús el que peregrina con su pueblo, en procesión, pero también en la vida diaria, iluminándonos desde el sagrario, confortándonos cuando lo recibimos, cuando lo adoramos y cuando celebramos. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en esta gran solemnidad celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Que lindo, queridos amigos, celebrar esta Eucaristía, recordando sobre todo y fortaleciéndonos, sabiendo que este es el misterio central para tener la fuerza necesaria de seguir caminando, de seguir haciendo el bien así como el Señor nos pide en su Evangelio. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oré, 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 a juventud, yande ya. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te alabamos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias. Dios, rey celestial, rey celestial, rey celestial. Dios, rey celestial, 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 rey celestial Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien le muestras súplicas, a quien le muestras súplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre, en piedad de nosotros, de nosotros en piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Amén. 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 tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén, revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿la copa de bendición que bendecimos, no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Por qué participamos de ese único pan? Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Hoy estamos celebrando Corpus Christi, decimos nosotros en latín. Es decir, la gran festividad del Santísimo Cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y qué significa para nosotros esto, queridos hermanos, queridos amigos? Es decir, es el alimentarnos, es el fortalecernos. Así como nosotros somos carne, así como nosotros somos humanidad, necesitamos alimentarnos, peseña mañana, del aspecto espiritual. Ñeicote vea lleva, peñande yara, ñande mongaru espiritualmente. Y este es el sentido más grande. Es un Dios que quiere quedarse en medio de nosotros. Es un Dios que elige, dice, yo quiero quedarme en medio de mi pueblo, quiero ayudar y quiero caminar con ellos. Quiero caminar contigo, pueblo mío. Quiero estar contigo, pueblo mío. Amba eisha, nene manduata, amba eisha. De, enseguida, ma oire ye ya guada. Ahí está, la comida, la comida, el cuerpo, la sangre de Cristo. Por eso el Señor después utiliza esta imagen tan linda. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, es el que va a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque está en continua comunión con el Señor. Esto es lo que nos lleva a la comunión con el Señor. No nos referimos simplemente entonces en una adoración externa, en un mirar, sino que nos referimos principalmente en un manducar. Que haga parte, porque es esencia de nuestra propia vida, porque es esencia de nosotros mismos. Que entonces pueda ser tragado el Cristo, forme parte de nuestra vida. Entonces este misterio es por algo, ¿verdad? Que la iglesia nos está invitando y nos está diciendo. El domingo pasado estuvimos celebrando y diciendo que es la Santísima Trinidad que se manifiesta, el Dios único, pero que se manifiesta en nuestra vida como misericordia, como amor, como entrega, redención. Dínamos el dinamismo del Espíritu Santo. Y ahí viene entonces la fuerza a través del Santísimo Cuerpo y de la sangre de Cristo. eso es lo que a nosotros nos ayuda y vuelvo a repetir y vuelvo a subrayar porque si nosotros no nos alimentamos entonces nos morimos mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida el que come mi carne y ve mi sangre permanece en mi ahí está la comunión enseguida voy a comulgar común unión es el manducar y entonces entramos en una comunión directa con Dios pero atención porque nosotros también a través del cuerpo y la sangre de Cristo entramos en comunión entre nosotros mismos entonces la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo es comunión también desde Cristo con nuestra comunidad, con nuestro prójimo con nuestros hermanos por eso que es muy importante muy importante y hay algunos que así como los que estaban ahí cerca de Jesús los judíos discutían entre sí cómo este hombre puede darnos a comer su carne entonces qué quiere decir esto cómo este hombre puede darnos a comer su carne o a beber su sangre entonces vas a mirar como un caníbal o vas a mirar como un este me parece que digo que hay una vampiro que te chupa la sangre y no queridos hermanos aquí significa la comunión ¿verdad? o sea entrar en sintonía con el Señor quiere decir hacer comunión con un Dios que nos quiere pero que nos lleva hacia nuestra iglesia nuestra comunidad nuestros hermanos si nosotros nos dejamos llevar por el pecado nos dejamos llevar por las cosas que simplemente son mundanas y nos olvidamos de lo esencial y de lo fundamental que es alimentarnos de Cristo alimentarnos a través de su palabra alimentarnos a través de la Eucaristía entonces también nosotros nos alejamos directamente de Dios en primer lugar no entramos en comunión con Dios entramos en un corte también con nuestros hermanos porque y cuando nos alejamos de Dios nos alejamos de los hermanos nos alejamos del sentido de la vida que nosotros tenemos delante que así sea que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe en el Señor creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentamos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención respondemos por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre por nuestra Iglesia cuerpo místico de Cristo para que viviendo de la Eucaristía lleve la presencia de su Señor allí donde más hace falta oremos al Señor por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre por los agentes de caridad en nuestras parroquias para que irradiando la fe en Jesús Eucaristía puedan compartir el Evangelio con los necesitados a la par de la ayuda material que les brinden oremos al Señor por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre por los niños y ancianos que sufren desnutrición de nuestro país o una mala alimentación para que sean auxiliados con la solidaridad de todos oremos al Señor por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre por nosotros para que iluminados por Jesús sacramentado seamos signo de unidad en nuestra comunidad oremos al Señor por tu Hijo pan de vida escúchanos Padre Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora a piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor y Dios nuestro concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz santificados en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el mismo mientras comía con los apóstoles en la última cena para perpetuar el memorial salvífico de la cruz se entregó a sí mismo como cordero inmolado y sacrificio perfecto de reconciliación con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en este mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria hosana 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 oh señor hosana 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 oh señor bendito el que tiene el nombre del señor con todos los santos cantamos para él bendito el que viene el nombre del señor con todos los santos cantamos para él hosana 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 oh señor hosana 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 oh señor oh señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios auxiliadora de todo cristiano los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo 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 queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén A la luz el misterio que descansa en mi interior de tu cuerpo brota sangre y agua viva va cayendo suavemente en mi interior te recibo con la sombra hoy me conmuevo Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Oración final Señor Jesucristo te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y elevamos nuestra oración a nuestra madrecita la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más gran ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre mi intercesión ante el Señor no solo no solo no solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.